Muy buena gente que tal, soy GOTX39 y bienvenidos de nuevo a Black Desert En esta ocasión os vengo a anunciar que ya se ha anunciado Black Desert para móvil No se sabe exactamente la fecha, así que estar atento al canal, estar atento a la noticia Porque lo publicaré en cuanto sepa la fecha exacta, si valdrá dinero, será free to play, etc. Ya que se ha anunciado que va a salir tanto para iOS y para Android antes de que acabe 2019 Así que en cuanto sepan más detalles sobre esto, pues lo haré informar Y bueno, en la descripción del vídeo os voy a dejar este enlace para que le echéis un vistazo de cómo funciona el juego, para que veáis un poco la historia del juego y demás, aquí explica un poquito el mundo, algo muy resumido. Y también, bueno, sale la personalización de los personajes, la verdad que está bastante bien para ser móvil, se ve muy, muy guapo. Aquí podemos ver ciertas imágenes de cómo se modifican las clases, cómo va a ser lo que es la interfaz de edición del personaje, la verdad que se ve bastante bien para ser de móvil, o sea, de gráfico es una pasada. Eso sí, tened en cuenta de que va a chupar batería, pero lo que no está escrito. El combate, bueno, está bastante bien, de hecho ahora vais a ver un pequeño trailer que también lo dejaré en la descripción, que está bastante, bastante guapo para ser de móvil. Y lo que es el tema de profesiones es un poco extraño, bueno, va a ser igual que en PC y en consola, en plan tenemos que nosotros recolectar, tenemos que tener nuestras granjas y demás. Pero sale esta imagen que es un poco extraña, no sé, parece que sé que es un campamento, está decorado, por lo visto quizás se pueda crear un campamento y no sé, tener ahí nuestras cosas, porque aquí de hecho lo pone. Bueno, para desarrollar tu campamento podrás contar con la ayuda de trabajadores para actualizar y ampliar y decorar su campamento. Eso es un poco extraño, no sé muy bien cómo funcionará, pero bueno, en cuanto sepa algo, si alguno lo sabéis, pues me lo podéis dejar también en los comentarios. Después tenemos también los jefes mundiales, igual que en consolas y en PC, que tenemos Kazarka, tenemos por aquí Karanda, está bastante bien. No sé yo cómo funcionará el tema de jefes mundiales en móvil, pero la verdad que se ve bastante guapo y no creo que haya mucho lag, porque estará muy bien optimizado, así que habrá que darle mucha caña. Y después tenemos los asedios, la guerra de nodos y demás, donde esto es prácticamente PvP y según las imágenes, pues se ve muy, muy guapo. Así que yo creo que va a ser un juego que para móvil, de hecho, hace tiempo leí la noticia de que Black Desert, o bueno, Black Desert, AVI recibe más dinero, más ingresos por el juego en Corea para móvil, que lo que hay ahora mismo para PC. Bueno, cuando lo leí solamente estaba disponible para PC. Así que yo creo que en móvil la gente lo juega más, quizás sea más fácil, es más accesible para todo el mundo, ya que es un juego que requiere bastante buena máquina para que se mueva en PC y en consola, está ahí, pero bueno, también se juega muy bien. Y en móvil yo creo que la gente lo tiene más accesible. Y bueno, aquí tenemos un poco las clases que van a salir de inicio, no sé si en un futuro añadirán más, supongo que sí, pero estas son las que van a salir de inicio, que sería el guerrero. Aquí nos cuenta un poco su historia y demás, salen algunas imágenes de cómo es el combate. La exploradora, el gigante, la bruja y la valquiria. Así que esas son las clases de inicio. Y simplemente lo único que tenéis que hacer es inscribiros, tenéis que hacer un registro previo, para ya seáis de iOS o Android, da igual, porque os van a dar premio, no sabemos qué premio, en cuanto se lanzará y recibir recompensa en este juego cuando se lance, ¿vale? oficialmente. Simplemente ponéis vuestro correo, el año en que habéis nacido, la ubicación, si sois, bueno, según el país donde seáis, aceptáis los dos términos y registráis y ya está. Y ya os llegarán noticias por correo del juego y demás. Después si queréis cancelarlo, podéis cancelar, pero por lo menos esperar hasta que salga el juego, antes de cancelar la inscripción, si os meten mucho spam o lo que sea, que no creo, pero bueno. Y ahora vamos a ver un poco el vídeo para que veáis cómo es el juego, cómo son las animaciones, que se ven bastante, bastante bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues este ha sido el trailer. Si os habéis fijado, han salido cosas muy, muy distintas a las que actualmente empecéis en consola. Por ejemplo, el tema de las provisiones, como digo, el campamento, donde lo podemos mejorar y podemos tener ahí trabajadores que nos hagan ciertos trabajos. No sé muy bien cómo será eso si nos hacen a nosotros, por ejemplo, las cocinas, si nos hacen a nosotros la elaboración de, por ejemplo, del hierro, del cobre, por ejemplo, o de la madera. No sé muy bien cómo irá, pero la verdad que está bastante bien porque un móvil no va a quedarse encendido todo el día o en segundo plano donde el juego tenga que progresar como actualmente empecéis que tú dejas el personaje a FK cocinando. Bueno, pues aquí parece ser que lo hacen tus trabajadores o algo así que he visto. No sé yo cómo funcionará, así que en cuanto tengan noticias o alguno de vosotros sepáis cómo funciona, me lo dejéis en los comentarios y perfecto. Y también, bueno, habéis podido fijar de que salen números. Cuando tú le pegas a los enemigos no es como actualmente que solamente sale cuando le haces crítico, cuando le das por la espalda, cuando lo tiras al suelo, etcétera, etcétera. No, es que salen números. Tú cuando le pegas le quitas vida. O sea, lo típico en cualquier MMO que siempre sale una vida, o sea, tú le haces daño y sale vida, pues actualmente no es así. Pero en MMO, sí, parece que sí, que sale vida. Cuando le haces crítico le hace, sale el número mayor, ¿no? Lógicamente. Entonces, no sé, está bastante bien. De hecho, en los bosses mundiales, si habéis fijado, no es un campo abierto que tú vas rodeando como actualmente en consola, sino que parece ser que es el boss, sale en pantalla y tú te quedas prácticamente destacado en un sitio, ¿vale? En una imagen y te mueves por ahí, tienes que esquivar los ataques. No sé, es muy, muy diferente y la verdad que pinta muy, muy guapo el juego para MMO, la verdad. También recordar que tenemos programas para ordenador, en este caso, donde podemos simular los juegos de móvil y jugarlo desde PC. Así que, no sé yo si será compatible. Yo supongo que sí. Así que, bueno, aquí tenéis la noticia. En cuanto sepa más cositas, ya lo haré saber, subiré vídeo. Pero ya sabéis que BlasDS para MMO se ha anunciado para antes de que acabe este año. Así que nada, agradecería muchísimo un like, un comentario y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.